Soy Martínez, tengo 16 años de estar en esta maravillosa empresa, soy Oro Premier y me va muy bien. En la cuestión de la salud ha sido impresionante cómo he podido mejorar y también en el aspecto financiero ha sido también algo muy lindo, muy hermoso esta experiencia de en vez de estar pensando en trabajar, me dedico a divertirme, a ayudar a la gente a estar saludable. Qué bueno, es bueno, sí. Qué guau, felicidades. Bueno, tenga bello usted. Ay, espérame. Pasa usted después. Venga usted. Ay, que pasen bien. Pues mi nombre es Dampolido. Bueno, yo empiezo ahorita. Mucho gusto. Soy una editora. FFD que yo fui el primer momento que viví hoy en el 28, hace 20. Y pienso que la regla porque es de mi primo, que no porque es de eso para mi primo, que mejor me he descrito por el 4 de marzo, lo que cumplió mis años. Y entonces, mira, si vamos a un día, una vuelta especial para mí. Especial doble, doble celebración. Pero a mi primo, pero gracias a Dios ya vendí el día que me inscribí. Ese mismo día vendí el de, para, para Francia, vengo a los bienes. Y entonces vengo a comprar una caja de café. Así que voy a poner a la que me vayas. Un aplauso. Sí, porque soy muy linda. Soy novato. Un aplauso. Sí, yo tengo un odio. Ay, yo linda. Apláutame, mire. Mire, esto no me quieren aplaudir, mire. Pues así es que ahí vamos, gracias a Diosito. Lo paré, ¿no? Bueno, pues chao. Te levanto. Gracias. Aprendele.